Bueno, con los compañeros nos hemos reunido porque el viernes nos estamos yendo a Mar del Plata, estamos en la coordinación de lo que es todos los colectivos y los hoteles. Se hace un viaje que se hace cada tantos años, no es todos los años, pero bueno, en este año la oportunidad es que todos los afiliados puedan viajar a Mar del Plata con su grupo familiar, aquellos que son solteros o solteros, que no con esposa o marido y los hijos. Estamos saliendo alrededor de 700 compañeros el viernes a las 3 de la tarde, de acá atrás de la placita del sindicato, la que está acá atrás del sindicato, y bueno, salimos en dos tandas, un grupo sale a las 3 de la tarde y el otro grupo sale a las 11 de la noche. Vamos a un hotel que tiene el sindicato en calle Alvarado y a Mar del Plata y vamos a otro hotel que tuvo que alquilar por la cantidad de gente que era. Bueno, un lindo logro que tiene que ver con la recreación, pero también tienen preparadas algunas reuniones para asesorar en cuanto a violencia de género y algunos proyectos sociales. El próximo viernes, y eso es lo que queríamos comunicar, que está abierto a toda la comunidad, tenemos una charla que va a dar la Comisaría de la Mujer de Salto sobre violencia familiar, sobre violencia de género y demás. Bueno, una linda charla para aprender a aquellos que no lo sufren y para ayudar a aquellos que conocen a alguien y a aquellos que lo viven, bueno, cómo poder defenderse. Bueno, finalmente, dame un panorama general de lo que es el balance del primer semestre del año respecto de los trabajadores de ARCOR. En cuanto a los trabajadores de ARCOR, siempre tratamos de sacar todo lo que es lo bueno. En esta parte, que sería ya parte del segundo semestre, está entrando muchísima gente, alrededor de 40 trabajadores por semana en este periodo puntualmente, porque van a empezar las vacaciones y van a arrancar dos nuevas líneas. Así que estamos en un momento bueno. ¿Es un total de cuántos trabajadores? Nosotros tenemos afiliados 1.050 trabajadores, que es casi la totalidad. Si hay dos o tres desafiliados, bueno, son muy poquitos. Tenemos la totalidad de los compañeros afiliados. Y después habrá alrededor de 100 personas de mantenimiento de terceros y demás, que van por algo puntual. Y un tanto así también para la gente que es administrativa. Así que las relaciones entre empresa y sindicato están en buenos términos. En este momento. Que ingrese gente no nos hace buenos términos, pero no. Estamos tratando el tema del calor, que es lo que nos preocupa que va a venir. En realidad para este viaje nos han dado un permiso especial para todos los trabajadores, el día viernes y el día sábado, para lo que es turno noche y turno tarde y mañana optativo para todos. Que bueno, eso lo arregló con el gremio. Y después en términos generales, bueno, se están peleando algunas cosas. Viste, temas de sanciones y eso que se ve siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!